¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy les traigo un video un poco distinto de lo habitual que tenía subiendo desde hace ya un par de meses, creo. Tenía subiendo un par de meses videos sobre Planos vs. Undead, PBU, este juego NFT. Que, bueno, no voy a dejar de subir videos sobre esto, pero quería grabar un video sobre esto. De hecho, tenía ganas de hacer este video hace tiempo, pero como ya estaba cerca de, pues quise esperarme para hacerlo con pruebas. Aquí como están viendo, estamos en PreSearch. No sé si conocen PreSearch, pero este sitio o este proyecto realmente, porque es un proyecto de Blockchain, de criptomonedas. Este proyecto tiene ya un par de años, si no estoy mal, o tres años. No estoy seguro. Yo lo conocí, pues, en sus inicios, en sus comienzos. Vamos a ver. Vamos a revisar CoinMarketCap. Para ver desde cuándo está listado en CoinMarketCap. Cuando yo lo conocí, ya estaba listado aquí. Que, bueno, esto tampoco es que sea el WOW estar listado en CoinMarketCap, ya que ellos también listan muchos scams y muchos tokens fantasmas. Pero, pues, te puedes dar una idea, más o menos, de que si está aquí en CoinMarketCap, por lo menos están en un exchange, o se supone, ¿no? A ver. Desde hace cuánto CoinMarketCap está rastreando el precio del PreSearch de 2017. O sea, tiene ya cuatro o cinco añitos, cuatro años. Tendría ya el token. Y, bueno, este proyecto se basa en diferentes cosas. Primero que todo, es una herramienta de búsqueda, ¿sí? Como pueden ver, es PreSearch, ¿sí? Como Google Search, porque funciona con búsquedas. No es que simplemente te paga por hacer búsquedas, como dicen algunas personas, sino que es una recompensa que se le da al usuario que utiliza este motor de búsqueda por utilizarlo, ¿sí? Es una recompensa que se le da por utilizarlo. Entonces, lo que se busca no es que pienses en sacar dinero de PreSearch o ganar mucho dinero de PreSearch, sino que utilices el producto y se te va a recompensar por algo que nadie te paga, ¿sí? Nadie te recompensa por hacer búsquedas en Internet. PreSearch lo hace. Cuando comenzó el proyecto, creo que eran 0.25 pre, quedaban por cada búsqueda y siempre ha habido el máximo de 30 búsquedas al día. Entonces, antes daban 0.25 por 30, son 7.5 pre diario. Ya, hoy día, eso ha bajado muchísimo. Primero bajó de 25 a 0.12, si no estoy mal, 0.15. Ahorita está 0.1, ¿sí? Con lo cual, pues, por 30 da 3. Es decir, dan 3 PreSearch diarios si realizas las 30 búsquedas. Pero no es que simplemente te pones aquí en Search y escribes jala, 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 jala y le das a buscar y ya. Porque el sistema detecta que estás haciendo un mal uso y te banean. Sí, básicamente, así tengas aquí 3.000 monedas, te va a decir estas monedas no son elegibles para retirarlas. Y cuando preguntes en Telegram o en sus grupos, en sus redes sociales, te van a decir por qué has utilizado mal el sistema. Lo has utilizado de una forma mal, o sea, fraudulenta. Al igualmente que si comienzas a hacer referidos de tu cuenta en tu propia IP, en vez de invitar gente, lo que haces es simplemente crear multi-cuentas. El sistema se da cuenta de eso y bloquea esos Pre. No los vas a poder retirar nunca. El mínimo y el máximo de retiro, el límite de retiro, tanto mínimo como máximo, es de 1.000 Pre. Es decir, hay que llegar a 1.000 para poder retirar. Y solo puedes retirar 1.000 cada 3 meses, si no estoy mal. Sí, cada 3 meses. Entonces, yo hice el retiro ayer y ya me llegó hoy. Por eso quería esperarme, porque yo cuando dije, oh, probó que hacer el video, tenía 930 Pre. Porque como les dije, yo tengo en este proyecto 4 años. No lo he usado siempre, ¿sí? Y lo he usado de una forma súper relajada. No he hecho las 30 búsquedas diarias casi nunca. Simplemente, pues, cuando quería buscar algo en Google, pues, venía a Google y ponía aquí cualquier cosa. ¿Sí? Casas Fantasmas, por ejemplo. La película. ¡Pum! Le va a buscar. Si quería buscar un video en YouTube, si quería buscar un token en CoinMarketCap, por ejemplo. Bueno, aquí le está buscando. Ahí se la busqué en YouTube. Y así, pues, con varias plataformas. Si pueden ver aquí, tienen muchos proveedores. Tú puedes configurar. Incluso yo tengo configurada, porque yo tengo aquí una extensión de Google, que es que cuando yo hago una búsqueda aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo buscara Facebook, aquí dicen Presearch, búsqueda. Porque mi motor de búsqueda principal es Presearch. Entonces, luego de que yo haga una búsqueda en Presearch, por ejemplo, si yo busco en este momento... Token de Cardano. ¿What? No. Aquí. Token de Cardano. Así. Ahí realiza la búsqueda y me muestra. Esto es nuevo. Bueno, nuevo relativo. Realmente no sé cuándo lo implementaron, porque no recuerdo. Pero yo tengo un par de meses, creo. Bueno, como un mes que volví a usar el proyecto. Yo lo usé en 2017. Bueno, 2018 lo usé muchísimo. Porque en 2018. Una temporada de 2019 lo usé también. Pero de 2020 para acá no lo había usado. Hasta hace como un mes que dije, oye, yo tengo esto, pero no lo he usado más. Entonces, pero luego de que yo busque Token de Cardano, puedo hacer clic aquí. Buscar en Google. Buscar en YouTube. Buscar en DuckDuckGo. En CoinGecko. En CoinMarketCap. En Twitter. Y en Etherscan. Etherscan es porque yo, por ejemplo, tú puedes poner ahí el nombre de cualquier token o una dirección de contrato inteligente y buscar con Etherscan. Bien. Otra forma en la que funciona también, o para la que también sirve PreSearch. El token se llama Pre. El proyecto se llama PreSearch. Es que al yo tener tokens de Pre, yo puedo pagar publicidad aquí. Sí, como te puedes ver aquí. Esto es un ad, un anuncio. Que es Subscribe to Crypto Crowd on YouTube. Básicamente, este canal de YouTube pagó con Pre. Es para aparecer ahí en las búsquedas, ¿sí? Al principio de las búsquedas. Al igual que se paga publicidad en Google, se puede pagar aquí publicidad. Y la puedes pagar con Pre. Que es, bueno, por aquí en algún lugar es Keyword Staking. Y, bueno, tú puedes stackear Stake Pre, ¿sí? Conseguir tráfico en internet sin costo, sin fraudes, 100% anuncios que van al, bueno, directamente a la persona que haga la búsqueda. O sea, el sistema funciona en que yo pongo en Staking ciertas monedas y me permite a mí utilizar palabras clave que, por ejemplo, si yo tengo un sitio web de venta de ropa, ¿sí? O zapatos, sneakers. Si alguien busca en PreSearch sneakers, pues yo puedo poner esa palabra clave, sneakers, en Colombia, por ejemplo. Sneakerheads en México. Y yo puedo poner esas palabras claves que las dirija a mi sitio web o a un canal de YouTube o a un Instagram, una red social, la que sea. Bien. Otra forma, pues, también es con nodos. En este momento creo que para correr un nodo hay que tener 1000 Pre. Esto va a subir a 2000 en próximas actualizaciones. Como les hablaba otra vez de los retiros, me voy básicamente al tema que nos atañe a este video. Realmente vamos a hablar sobre el sistema de búsquedas y, pues, el retiro de tokens. El retiro está un poco complicado en este momento porque, ¿qué pasa? Pre es un token en la red de Ethereum, ¿sí? En la red del token, el tipo ERC-20. Es un token ERC-20. Entonces, para que funcione, para que se envíe, para que se reciba, hay que pagar un fee. Y este fee se paga en Ethereum, ¿sí? El gas fee, lo que se llama en Ethereum, el gas fee. Que bueno, si ustedes conocen de criptomonedas, sabrán de lo que les hablo. Si no, básicamente es una comisión que se paga a los mineros para poder utilizar la red enviando ciertos fondos. Entonces, el problema con Ethereum es que Ethereum ha subido tanto de precio, ¿sí? Entonces, los costos de estos fees también, con el precio de Ethereum, también han subido. En este momento, los costos por transacción están entre 15, 20 y 25 dólares para enviar una transacción en la red de Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que en este proyecto hayan un millón de usuarios. De ese millón de usuarios, cada día o cada mes, pongámoslo cada mes, retiran unos 20.000 usuarios. De un millón de usuarios, ponte tú que un 20.000, 20.000 personas puedan retirar, que sería el 2%, ¿sí? El 2% de ese millón. Entonces, imagínate que el 2% retira cada mes, son 20.000 envíos que tienen que pagar, 20.000 comisiones a 15 dólares. ¿Cuánto es esto? 300.000 dólares están pagando en comisiones. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? No vamos a pagar más nosotros el fee. Vamos a implementar una forma de claimar estos tokens con Metamask. Si tú tienes tu cripto, o sea, tu Ethereum en Metamask, entonces, pues, tú vas a hacer el claim. Así como funciona con los juegos NFT, que, por ejemplo, si vas a hacer el claim de una semilla en Plan vs. D, tienes que pagar una comisión a la red para que esa semilla viaje de la pool a tu wallet. Funcionaría exactamente igual. Pero, ¿qué pasa? Aún están en desarrollo de esto, ¿sí? Aún están desarrollando esto. Entonces, para retirar los tokens, si tienes 1.000 tokens, primero tienen que ser 1.000 elegibles, ¿sí? Bien, aquí donde dice tokens elegibles, 1, porque es lo que tengo, 1. Pero hay personas que tienen 2.000, pero le dice elegibles, 500, porque son personas que han utilizado mal o han utilizado mal o han creado referidos falsos, multicuentas, etc. Entonces, si tienes 1.000 elegibles, le das aquí en retirar, ¿sí? Esta es la forma de retirar el dinero. Seleccionas la cuenta a la que quieres retirar. En savings account es cuando tú depositas tus pre aquí para utilizarlos, ya sea lanzando un nodo o stickeando palabras clave. Pero ponte que vas a sacar las que tienes en la cuenta de rewards. Dice que el mínimo es 1.000, obviamente, y no tengo 1.000, pero aquí simplemente se pondría 1.000 y aquí pondrías la dirección de Ethereum a la que quieres que te envíen. ¿Sí? Aquí puedes poner cualquier dirección de Ethereum que puedas utilizar pre. ¿Sí? Por ejemplo, yo los envié a KuCoin, que este exchange tiene ese token listado. Entonces, bueno, yo básicamente, bueno, aquí los pueden ver, aquí están los 1.000 pre, porque ya me llegaron, me llegaron hace una hora y algo. Yo puse la dirección de depósito de pre ahí, que es esta, bueno, aquí es, y le di retirar. Y aquí, como pueden ver, dice la fecha solicitada, 16 de noviembre de 2021 a las 7 y 41, según la hora del servidor. Dice de la cuenta Rewards, número de tokens 1.000, sí se confirmó, que esto es un correo que te envíen y tú lo confirmas y ya. La fecha de envío, 18 de noviembre a las 0.009. ¿Sí? Que eso para Colombia es el 17 de noviembre a las 7 de la noche. Y aquí está la transaction hash en la blockchain de Ethereum. Aquí pueden ver el monto, el fee que pagó, el fee que pagaron fue de 28 dólares. Así que, bueno, pagaron muchísimo más de lo que yo envié. ¿Por qué? Porque aquí, como les dije, ellos se lavaron las manos en el sentido de no vamos a pagar más fee, págalo tú. Si tú quieres retirar, págalo tú. O si quieres retirar, pues espérate un poco a que desarrollemos este sistema con el que vas a pagar con tu MetaMask. Pero entonces dice, instrucciones para retirar. Aquí es donde viene la parte del video de cómo retirar de pre, tokens pre, a tu wallet. Para retirar, puedes pagar la transacción, el gas, de Ethereum Network. Primero tienes que enviar un correo. Primero tienes que solicitar el retiro, perdón. Pones aquí, rewards, 1000, la wallet a la que quieres enviar, ya sea tu wallet de Ethereum, pero que tienes las llaves privadas, es decir, tu MetaMask, no puede ser la wallet de Ethereum de un exchange, por ejemplo, de Binance, de OKEX, o sí, no puede ser esa, tiene que ser una donde puedas manejar tokens pre, ya sea, por ejemplo, si la vas a enviar a un exchange, que sea la dirección de depósito de pre. Pones ahí y tal, y le das a enviar, luego vas a tu correo, te va a llegar a un correo de confirmación, confirmas ese correo, ese enlace lo confirmas, y luego tienes que escribir a witherworlds arroba preserge.io y pides las instrucciones para pagar el gas fee, y una vez hayas pagado el gas fee y se confirme, debes esperar a que te llegue esto, bueno, listo, aquí está el correo que yo envié, yo envié, hola, por favor, envíenme las instrucciones para pagar el gas fee de Ethereum, entonces le dicen, estamos en el proceso de implementar una nueva plataforma que te permitirá tener el control en los retiros, pero, mientras tanto, puedes hacerlo pagando tú el retiro, estamos cubriendo algunos de los costos de la transacción, pero hemos decidido implementar un retiro, un cobro de retiro, un fee de 20 dólares, para, pues, ayudarnos a pagar esto, vale, entonces, hemos puesto hasta 25 dólares por transacción y transferencias se harán automáticamente en orden de procesar este, bueno, los costos tal, etcétera, para retirar tienes que mandar un correo a urgent arroba preserge.io, ¿sí? entonces te hacen mandar dos correos realmente, pero bueno, yo envíe el correo a urgent arroba preserge, se lo voy a poner por acá el correo, bien, este es el correo que yo envíe a urgent arroba preserge.io, hola, por favor, envíenme las instrucciones para pagar el Ethereum gas fee y yo puedo pagar en Bitcoin o Skrill, pero por favor, envíame todas las direcciones para hacer el pago, entonces le dice, para poder procesar tu retiro, estamos pidiendo que cubras algunas transacciones, ta, 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 bueno, tienes que asegurarte de tener el retiro activo, es decir, tenerlo aquí, debería salirte así exactamente, pero aquí donde dice fecha de envío, debería decir esperando por pago del fee, waiting for gas fee payment, y esto debe estar en blanco, de una vez ya tengas eso y que te diga aquí confirmado, yes, dice que tienes que pagar los 20 dólares, ya sea en Ethereum, en Bitcoin, en Cether, en Binance Coin, pero Binance Coin, la original, no la Binance Smart Chain, sino la BIP2, que es la blockchain propia de Binance, o BUSD, que sí es de la Smart Chain, que es BIP20, no sé si les estoy hablando en chino, pero bueno, la Binance Smart Chain es la que podemos poner aquí en nuestro, en nuestro Metamask, sí, y la otra es la, la red de Binance, que es Binance.org, que es otra blockchain, es la misma criptomoneda, o sea, es la misma moneda, el mismo valor, pero es otra blockchain, sí, son blockchain que funcionan de forma paralela, el mismo costo del token, pero, son dos blockchains totalmente distintas, entonces, tienen que tener cuidado ahí, el CETER USD, no es, bueno, es el ERC20, entonces, ¿qué pasa? para pagar el fee en Ethereum, tienes que pagar los 20 dólares, que hay que enviarles, y el fee de la red de Ethereum, que como pueden ver, está alto, entre 20, 25, 28 dólares, le costó la transacción de los mil pre que ellos me enviaron, entonces, no les recomiendo que lo hagan por Ethereum, por Bitcoin, no sé en qué momento, en este momento, en cuánto están los fees, pero los fees de Bitcoin, varían entre 1, 5, 10 dólares, dependiendo de cómo esté la red, en CETER, es lo mismo, porque es la misma blockchain de Ethereum, exactamente lo mismo, van a pagar como 25 dólares, en la Binance Coin, pues, lo podrían hacer, pero, no estoy seguro, por ejemplo, si la van a, si la van a hacer, desde su wallet propia, de Binance Coin, chévere, pero si la van a retirar desde Binance, no van a poder, porque, los retiros mínimos, de Binance, son un poco más altos, de lo que piden aquí, que es 0.03, a este momento, como está el cambio de, BNB, USD, si, porque, acuerden que es el equivalente a 20 dólares, y la mejor forma, la que yo creo que es la mejor forma de pagar, es que es en Binance USD, que es el dólar de Binance, es un token de la red, de Binance Smart Chain, si, y pues, 20 dólares, son 20 tokens, entonces, tú sabes que tienes que enviar 20 tokens, hoy, mañana, siempre, porque aquí te mandan, dicen, para pagar en Ethereum, manda este monto, para pagar en Bitcoin, manda este monto, para pagar en, etc, pues también son 20, en pagar en Binance, es este monto, pero estos montos van a variar, todos los días, porque todos los días, esos precios suben y bajan, en cambio, en Binance USD, Binance Dollar, siempre van a ser 20 tokens, y el fee, para retirar 20 tokens, de Binance USD, de Binance, es 0, no tiene costo, no tiene ningún costo, tú puedes retirar 20, y no pagas, absolutamente nada, entonces, bueno, básicamente, lo que yo hice fue eso, le dije, hola, envié 20 Binance USD, y les mandé, el transaction hash, y les mandé, el screenshot, del transaction hash, aquí pueden ver, desde la Binance Hot Wallet, sí, porque yo lo retiré, desde mi cuenta de Binance, a la dirección, que ellos me proporcionaron, y bueno, yo, envié los 20 dólares, como pueden ver, esto fue hace un día, a las 5 y 14, el 16 de noviembre, y la respuesta, bueno, la respuesta no, ellos no me respondieron, absolutamente nada, pero como pueden ver, aquí pueden ver, que en Nikko Coin, dice que recibí 1000 pre, a las, a las 19, que son las 7 y 7, de la noche, del 17 de noviembre, es decir, tardaron unas 26, 27 horas, en hacerme el pago, bien, entonces, pues aquí está la muestra de pago, aquí está este proyecto, puedes entrar, cualquier persona lo puede hacer, les voy a estar dejando, el enlace, para registrarse, aquí abajo, en la descripción, y en el comentario fijado, también les voy a dejar, el enlace, para que se registren, en KuCoin, que también es un excelente, change, la verdad, yo prefiero KuCoin, sobre Binance, por muchas razones, los fees, para retiro, son más bajos, quizás, el volumen, no es tan alto, como en Binance, si, pero me gusta muchísimo más, la app, la interfaz, la uso muchísimo, realmente, pero pues Binance, tiene muchos más productos, muchas más cosas, que ofrecer, obviamente, y más tokens, creo, más listados, entonces, pero yo realmente, me quedo con KuCoin, porque KuCoin, lista proyectos, más, más chéveres, no sé, me gustan mucho más, los proyectos, que listan en KuCoin, realmente, lo he usado, desde que entré, a las criptomonedas, fue mi primer exchange, creo, yo entré, justo cuando abrieron KuCoin, estaban dando un bono, de 10 dólares, esto fue en el 2017, imagínense, pero bueno, aquí les voy a dejar, abajo, los enlaces, para que se registren, tanto en KuCoin, y en PreSearch, y comiencen a hacer búsquedas, ya saben, tres tokens diarios, a ver, no piensen, en que se van a ser, millonarios con esto, no piensen, en que van a sacar, mucho dinero de esto, realmente, como les dije, yo tengo esta cuenta, es hace mucho, mucho tiempo, es más, aquí se puede ver, cuando fue mi primera búsqueda, en PreSearch, se lo voy a decir, mi primera búsqueda, en PreSearch, fue, esperemos que cargue, que eso sí, es un poquito lento, a la página, el 26 de diciembre, de 2018, lo cual quiere decir, que, ahorita en diciembre, cumplo, tres años, de haberme registrado, en esta cuenta, y como pueden ver, al principio, era 0.25 pre, por cada búsqueda, este, qué pasa, este, este sistema, ha avanzado mucho, y se vienen, muchas más actualizaciones, es muy probable, que el proyecto, vuelva a subir, su máximo, ha estado, en un dólar, algo, un dólar 30, creo, su máximo, de todos los tiempos, su mínimo, pues ha estado, en cuatro centavos, ocho centavos, pero en este momento, están 25 centavos, es decir, mil dólares, son 250 dólares, más o menos, aquí, bueno, aquí lo pueden ver, 255 en este momento, pero pues no piensen, tanto en el dinero, sino en el proyecto, piensen en, que, ustedes hacen búsquedas, normalmente, en internet, por, simplemente buscarla, piensen, que esto, los va a recompensar, por hacerlo, entonces, aquí les dejo este proyecto, que está, chévere, úsenlo, regístrense, aquí, en el enlace, en la descripción, bueno, hasta aquí voy a dejar este video, si esta información les sirvió, suscríbanse, dejen un like, comenten, si ya están en el proyecto, o se van a, a registrar, bueno, ya saben, disfruten, compartan, y vivan, bye. o se vainDA, no, o.